¡Ey! ¿Qué pasa, chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos ahora mismo en el intermedio entre la saga de Cell y la saga de Buu Hemos acabado esa saga de Cell, bueno, la acabamos en el episodio anterior Goku ha muerto, Gohan es la hostia Pero, pero deja de entrenar después, tío, en fin, eso es algo que veremos más adelante, imagino Tenemos ahora mis sesiones secundarias, tenemos ahora tiempo de tranquilidad, de calma Vamos a ver, porque igual tenemos incluso nuevos deseos para Shenron Vamos a verlos Lista de deseos, a ver A Pule, Q y... ¿Quién luchador otra vez contra los Células Juniors? Pues eso Tenemos un nuevo deseo disponible, que es ese de ahí, que bueno, ya veremos si lo hacemos o no Es un juego de sí, que los acabaremos haciendo porque cada uno de estos es una misión secundaria nueva Así que sí, lo acabaremos haciendo todos sin duda Vámonos ahora mismo al mapa del mundo Eh, o no, bueno, tenemos una misión secundaria delante, vale Vamos a hacer esta misión secundaria Vamos a ir ahora con calma, con tranquilidad, haciendo estas misiones secundarias Y ya después nos meteremos en la saga de Bu ¿Otra vez la cocinera de esta loca? Vale, sí, sí, que hay que reventar a los sigamos en estos Aldean atacado con frecuencia Sí, cuando sea la frecuencia Vale, pues nos vamos a ocupar de ellos Y ojo, porque ahora, a ver Si nos metemos L2 más R2, tenemos el Super Saiyan 2 Vale Estamos transformados en Super Saiyan, supongo que esto lo ha dejado el juego preparado así para que... Para facilitar un poco los combates, la verdad Supongo que es con esa intención Vale Eh, nivel 56, eh Lo siento que de nivel van, van curiosos, eh Van bastante curiosos de nivel estos Kyukong humanos Vale, uno fuera, siguiente Todo eso siguiente, pues está bien Eh, por favor, dejadme en paz A ver, voy a alejarme, que no quiero que me ataque, bien Eh, bueno, otro combate es realmente sencillo Tío, yo voy a hacer el masenco, tío, no me jodas Me ha cortado el masenco, el inútil ese Tío, qué pesado Vamos a ver, el combate es facilísimo, pero... Pero eso no quita que sean pesados, tío Pero son, bastante Venga, ven para acá, tú eres el último Vamos a alejarnos, que no quiero que me golpee, perfecto Y vamos a reventarlos aquí A ver, me dejas terminar con buenas condiciones, por favor Vamos a golpear, vamos a golpear Iba a hacer un masenco, pero... No sé que no Y... ya casi que no hace falta No, ya es que... no, no No, no, no hace falta Rango A Me parece poco, eh Tampoco me han hecho tanto daño, creo Ya estás a salvo Uf, muchas gracias, pensé que me moría ¿Tú quién eres? Ah, soy yo, Songwon Supongo que no me has reconocido con estos pelos Ah, es cierto, eres tú Vaya, la verdad es que tienes un aspecto muy distinto Sí, han pasado muchas cosas Vaya, siempre te estaban atacando Esto es horrible ¿Crees que es mi comida? ¿De verdad? ¿O él también? No, ¿sabes qué? Son ellos Es a ellos a quienes les pasa algo No puedo pensar que eres un surtiduro ambulante de comida deliciosa ¿Tú crees que eso es lo que piensan? ¡Qué terrible! Procura tener mucho cuidado cuando lleves comida ¿Qué he dicho para merecer esto? Solo quiero cocinar platos deliciosos Bueno, yo me marcho ya, cuídate, ¿vale? Espera, no te vayas, tengo que agradecerte que me hayas salvado Por favor, toma Ah, mira, me da cosas Vale Por supuesto, me sentiría fatal si te diría la menor cantidad Muchísimas gracias No, gracias a ti, se vuelve a atacarme Que sí, que sí, que sí, que sí Que no vamos a estar aquí leyendo el diálogo este que es una tontería Vale, gracias, me da cosas Del andar romántico, reloj de pulsero bonito Eso servirá para la comunidad, seguro Para alguno Vale, misión completada Misión que no he tenido ninguna dificultad, vaya Eh, vamos a ir rápidamente allá arriba A ver A destruir esta Esta nave de Frieza Vamos a destruir esto Rápidamente, ve Y creo que nos vamos a ir de aquí Porque aquí creo que no hay ningún aviso de su montaña más Aquí tenemos al androide 21 No sé qué está aquí Casa de Songoan ¿Cómo que casa de Songoan? Ah, del abuelo Vale, vale, vale Del abuelo Songoan Eh, sí Pues esta es la casa de la abuela ¿Y tú qué haces aquí? Parece que Songoan El legendario maestro de artes marciales Ya no está aquí Es una pena Me habrían que tener que conocerla Eh, bueno El legendario maestro de artes marciales Que murió hace bastante tiempo De hecho lo mató Goku Sin querer Pero lo mató Goku Vale Eh, algo por aquí Sí, hay una bola de dragón Bueno, ya que estamos aquí en esta zona La vamos a coger Ahora es un poco más de tranquilidad De ir con calma De ir haciendo alguna misión secundaria Por ejemplo Hay una bola de dragón Pues Ya que estamos en esta zona Voy a cogerla No me voy a poner a coger las siete Aquí en vídeo, ¿no? Dentro de cámara Pero Oye, si hay una En esta zona que hemos tenido que hacer Una misión secundaria Pues la voy a coger, ¿no? Lo mismo digo Para cuando vayamos ahora A hacer otra misión secundaria, ¿no? Si hay una bola de dragón ahí Pues la cogeremos A ver A ver Tengo que estar rápido, ¿eh? Tengo que estar rápido Para coger esto Porque no quiero enfrentarme a nadie Vale, cogemos esto Y nos vamos Bueno, parece que al entrar en el huerto De todas formas Han pasado a mí Cosa que Sinceramente Agradezco Vale, misión secundaria completada Tenemos otra ahí a la derecha Vamos a ir para allá Es la única que tenemos en este momento No sé cuánto va a durar este intermedio Porque realmente A ver No creo que sea un intermedio De aquí a que Gohan sea adulto Supongo que habrá un momento En el que pegué un Un salto de Varios años Siete años Para ser exactos No sé si pegará el salto de siete años Pero un salto de seis años, quizás Algo así podría ser, sí Sí, supongo que tendremos Cinco, seis, siete misiones secundarias, quizás Y después de eso ya Pegará el salto grande Y apareceremos con Gohan ya en la universidad Es el pensamiento que tengo, eh Igual no es así Pero Yo apostaría a que sí Bien Vámonos directos a la misión secundaria Que está en esta dirección Ahí ya la tenemos ¿Quién nos va a ofrecer una misión secundaria allí? Pues no lo sé No tengo ni idea ¿Quién puede haber ahí? Oye, un poco pesados los Los robots estos Por el mapa, tío Muy pesados, tío Por favor, no Que no me vean Que no me vean Dejadme en paz Vale, no me ve nadie Y aquí está Bulma Está Bulma y el Dr. Brief ¿Qué hacéis aquí? Hola, Bulma Hola, San Gohan ¿Qué haces aquí? Pues verás Mi padre está totalmente absorto en su trabajo La verdad es que me vendría muy bien por ayuda ¿Tienes un momento? A ver, que quiera El científico loco A ver Para el científico loco El doctorguero Claro, intentaré ayudar en lo que pueda Gracias Me serás de gran ayuda ¿Y qué necesitas? Es mi padre Este sitio se ha quedado sin recursos Podría intentarlo en otra parte Pero, ¿cuánto tiempo me llevaría? Veis, lleva sido un buen rato En cuanto se le mete algo a la cabeza Tarda un montón en salir del bucle Se vino hasta aquí al solo Lo seguí No sin esfuerzo Pero estoy cansado de esta situación Así que espero que me puedas echar una mano Me encantaría ayudar Pero no sé qué puedo hacer por un investigador como él Aquilo, no va a ser nada complicado Solo quiero que lo consiga Son unos materiales Ah, vale Eso sí que puedo hacerlo Eh, papá Eh, papá Joder Eh, ¿qué pasa? ¿Soy abuelo otra vez? ¿Qué? ¿Qué te piensas? ¿Que soy una fábrica de bebés? Hostia, qué bueno esto, ¿no? No, de momento no Pero serás abuelo otra vez Dentro de bastante tiempo He encontrado a alguien que te va a ayudar Dile lo que necesitas A ver Dragolita dura Dorgalita grande Y dogmalita enorme Eso es todo lo que necesito de momento Eh, sé lo que estás pensando ¿Y esos nombres tan raros? ¿A que sí? Y además todo eso puede encontrar en el mismo sitio Mira, cada vez que intento encargar esto Lo envía a la dirección equivocada Pensaba que lo más rápido sería ir yo por ello Pero aquí no queda nada Hay otro lugar en el que puedo ver lo que necesito Pero está demasiado lejos para mí Vale, puedo ir yo por ello Gracias, te marcará la ubicación en el mapa Buena suerte Cerca del lugar del que te he hablado Hay un minero que sabe mucho sobre minerales Habla con él ¿Me he entendido? Zona del Barranco Oriental ¿Qué es dónde es? ¿Eso es aquí? Sí, es aquí Bueno, vamos por ahí Si es aquí, vamos por allá Bien Tenemos que encontrar esos tres materiales Hay que hablar con un minero Al minero lo estarán atacando Tendremos que salvar al minero Una vez lo salvemos Nos dirá dónde están esos materiales Y bueno Pues en la zona en la que estén los materiales Tendremos que buscarlo Quizá destruyendo roncas Os acabo de hacer una explicación rápida De lo que puede ser perfectamente Esta misión No estoy diciendo que vaya a ser así Pero Las posibilidades están ahí Las posibilidades de que sea así Me están ahí Sin duda Por favor Me dejan Me dejan Me dejan Me dejan Por favor Ahí hay un minero Pero no sé si será ese Vale Está aquí el minero Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Procura no desvalarte Con las cáscaras de los plátanos ¿Qué dices, Kaito? ¿Estás buscando algo en particular? Estoy buscando a los tres ¿Encontrarás piedras duras por allí? Ah, vale La encontré Espera, no Hostia, no he leído No he leído No me he fijado en el nombre Igual el nombre era diferente A ver Esto es Dorgalita dura Esto se parece Pero no ¿Verdad que hay recogiendas todas o qué? Dogmalita grande Vaya, esto es un tomaturo de lo que pensaba Eh, pues sí Dogmalita grande No puede ser A ver, voy a hablar con él A ver, crack ¿Me señalas algo en particular? Me está señalando aquí delante, tío Pues tiene que ser esto de aquí Dorgalita dura No Ahora, vale Gracias ¿Cuántos quedan? Pues quedan dos Vale, vale, vale Tengo que preguntarle a este tío Y este tío me indica Eh ¿Por qué le he preguntado? Dragolita dura Vale Dorgalita grande Piedra grande por allí A ver Vale Aquí Entre la cuesta Un poco el acantilado de este también A ver ¿Es esto? No Eh No No, no, no Por ahí abajo No creo Si por aquí arriba realmente tampoco hay nada A ver Esto me está pareciendo humo, eh Eh Esta misión A ver Tiene su gracia Bueno, no, no tiene su gracia No, no, no No, no tiene su gracia ¿Se va a decir que sí, que tiene su gracia? No, no tiene su gracia ¿Es esto de aquí? No sé si sirve de algo preguntarle Porque No sé Me ha dado unas indicaciones Mira Lo he encontrado Lo he encontrado Pero lo he encontrado ahí abajo, tío Me estaba indicando ahí arriba No sé Dime lo último, anda Para el último está Pues allá arriba, entiendo Por abajo también hay Pero voy a mirar antes arriba A ver ¿Es esto? No, no es esto Vaya Sinceramente lo esperaba A ver Aquí hay más Esto Nada Este quizá Sí, vale, bien Lo tenemos todo Volvamos con el Dr. Blitz Tengo lo que querías Ah, muchas gracias Voy a ver si está todo lo que buscaba Buen trabajo Verás Bikini ¿Cómo? Bikini Tu madre Me ayudaba siempre con estas cosas Aunque nunca me traía lo que le pedía ¿Quién es Bikini? ¿Es la madre de Bulma? Una vez de pedir diamantes Y me trajo dinamita ¿Te lo podéis creer? Sí, es probable que mamá Hubiera hecho lo mismo esta vez De hecho, te lo garantizo Ah, vale Bikini es madre de Bulma Como acabo de enterar yo de esto Bikini Así es tu madre Pero su forma de pensar Digamos poco convencional Me obligó a ser más original Y eso provocó Que me liberase mentalmente Y así pude completar Muchas de mis creaciones Por no decir todas Así que podría decirse Que sus errores Me resultaron bastante útiles Vaya, ¿en serio? Un momento ¿Entonces tendría que haberte traído Algo que no me hayas pedido? Espera, voy a buscar algo Que no me hayas pedido Que no, no hace falta que hagas eso ¿Eh? Lo has hecho bien Ha estado yo lo que mi padre te pidió Y eso es lo normal En fin, gracias por tu ayuda De nada Seguro que mi padre ya está bien Sí, esto es todo lo que necesito Solo falta una cosa Sí, ¿el qué? Tengo que decidir Que voy a escuchar Mientras trabajo Después puedes decidirlo Tú solo, ¿no? Pues sí Ahí está esta visión Con Bulma Y con el Dr. Brief Hemos conocido el nombre De la madre de Bulma O por lo menos yo Yo no sabía que se llamaba Bikini Me acabo de enterrar Y poco más, ¿no? Todo ha salido todo bien Pues sí, todo ha salido bien Vale Pues... ¿Y ahora qué? La pregunta es ¿Y ahora qué? ¿Tenemos más misiones secundarias? No tenemos más misiones secundarias Podríamos tirar Directamente A por lo principal ¿Qué tiempo llevamos? 14 minutos Pues vamos a tirar A lo principal Sinceramente Porque es que no Ahora mismo no hay otra cosa que hacer No hay misiones secundarias Puedo enfrentarme a los villanos Puedo buscar la bola de dragón Pero Creo que eso es bastante Bastante secundario Entonces no No es algo que quiera incluir En el Walkthrough Porque ya es suficientemente Largo se sienta A los 50 episodios Va a llegar seguro Y puede que a los 60 Te he aconsejado Piccolo Hola Piccolo ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ah, y vale usar minerales Nah, no me interesa Piccolo Piccolo ¿Qué tal? No puedo decir nada, pero voy a seguir el ejercicio de mi vida. ¿Tienes que sentirse a la muerte de la muerte de la muerte? Eso también. Pero... Yo creo que no tengo que proteger la paz. No, no puedo seguir manteniendo el camino. Así que quiero que me sienta un poco de forma de defender a mi cuerpo. ¿Eso? No se puede que no me haya necesitado. ¿Eso? El frío que me ha pensado que fue destruyendo el frío, ha sido una vez que me ha pensado que no se puede evitar. Si se muera el ser humano y se muera el nuevo ser humano, lo haría solo para ti. Por eso, si me ha pensado que me quiera darme un poco de ganas. No era necesario. No hubiera ningún problema. ¿Es así? Me encantó que te preocupes. ¿Puedes pensar en ese sentido? No es solo en el estado de Super Saiyajin. Eso es. No hay mejor manera. ¿Qué es eso? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Pero... ¿Puedo decirlo? Ah... Esto es un gran maldito Pero... ¿Puedo decirle que vegeeta con el aprendizaje? No hay un hombre más difícil de decirlo ¿Le está diciendo que entrenes con vegeta? No solo uno, solo uno Tal vez... ¿Puedo decirle que vegeeta con el aprendizaje? Entendido ¿Puedo decirle que vegeeta con el aprendizaje? ¿Puedo decirle que vegeeta? ¿Alguno ha visto un secundario después de esto? No... Pues vamos con vegeta Si le ha visto un secundario Pues vayamos con vegeta, a ver qué dice Pero vegeta... Yo creo que ya no tiene muchas ganas de combatir Mire... Me he quedado con ganas, por cierto... De ver el regreso de Trunks al futuro Me he quedado con ganas de verlo ¡Hombre, Dr. Brief! ¿Qué pasa, crack? ¿Vegeta dónde anda? ¿Aquí? ¿No? ¿Dónde está vegeta? Pues por ahí no va a estar ¿Vegeta? ¿Dónde estás, crack? ¿Aquí tenemos esto? Enfabado con Jancha Bulma Decide acompañar a San Goku A buscar la bola de dragón y se va de casa Antes de irse intenta hacerse con la cápsula Que contiene submarino Que necesitan para la exploración subacuática Por desgracia la cápsula pertenece al padre Bulma El Dr. Brief Bulma echó un vistazo al interior de la cápsula Y descubre las revistas del Dr. Brief Vale... Muy bien Ahora aquí está la vegeta Bueno, aquí no está la vegeta, pero... Supongo que está adentro ¿Qué pasa? ¿Puedo pedirle a un abrazo? Ya no. Mucho más malo No. ¿Qué pasa con el padre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es el Super Saiyan mejorado, sino es una transformación alternativa, como ya vimos después, evidentemente la evolución del Super Saiyan 2. No, no, no es el Daishan Dankai, creo que, diría que ese sería el nombre. Bueno, la transformación está súper musculosa, pero poco ágil. Vale, estamos calentando bien la vegeta, realmente. No tengo necesidad de transformar el Super Saiyan 2, eh. Vale, vamos, que si lo puedo hacer, lo voy a hacer. A ver. Vale, vamos a aprovechar ahora. Vale. Hombre, supongo que algo más de daño lo vamos a hacer. Vamos a ver, vegeta, que es más fuerte que tú, crack. Ahora mismo, en este punto de la historia, es el más fuerte. Después las cosas cambian. Pero en este punto es el más fuerte. Vale. Me he comido la última, tío. Me he comido la última, que era más fácil de esquivar. Me iba a hacer algo y se lo he cortado. Bueno, le he pegado una paliza a vegeta, que es tremenda. Pues nada, pues hemos terminado. Pues muy bien. Gracias. Estaba perdido. Por favor... Si no puedes encontrarme a mí... ...puedo seguir conmigo como Super Saiyajin. ¡Hola, hola! Verá, necesito pedir tu favor. ¿Puedes venir a la atalaya cuando tengas un hueco? ¿A la atalaya? Pues claro, iré enseguida. Muchísimas gracias, aquí te espero. Bien. Vamos a ir a ver adelante. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. No sé por qué. Pero el siguiente objetivo es ir a ver adelante, así que... Vaya, vamos a ver adelante. A ver qué se cuenta. Sigue sin cambiar el resumen. ¿Podríais cambiarlo? Tío, me raya lo de Trunks, tío. Dice aquí que regresa al futuro, que no sé qué. Trunks tenía muchas cosas para mejorar. No vamos a ver un regreso de Trunks, cómo mata a los androides, mata a Cell también. Nos molaría. Creo que no le cuesta nada hacerlo. Anda, descende. Son Gohan. ¿Necesitas que te haga un favor? Sí, estoy pensando en aumentar el poder de Senron. ¿Aumentar el poder de Senron? En cualquier momento puede aparecer un villano tan fuerte como Cellula. Quiero que estemos preparados. Pero para aumentar el poder de Senron necesito varias cosas. Esperaba que pudieras ayudarme a encontrarlas. Un Senron más fuerte nos vendría muy bien. Entonces me ayudarás. Por supuesto, haré todo lo que pueda. ¿Qué necesitas exactamente? Sabía que podía contar contigo, Son Gohan. Muchas gracias. Vale, estos son los materiales que necesito. Cristal arcoiris. Pues esto es todo lo que necesito. Vale, puedes contar conmigo. Un momento, por favor. Los cristales arcoiris son muy poco comunes. Encontrarlo no será fácil. De hecho, no sé ni por dónde puedes empezar. Vaya, creía que tú lo sabías todo. He examinado todo el planeta desde aquí, pero sigo sin localizarlo. Esto va a ser difícil. La divina babá podría saber dónde encontrarlo. ¿De verdad? Sí, sus predicciones son siempre exactas. Buena idea, señor Popo. Vaya, en la Tierra hay gente impresionante. Parece que está en West City. Anda, está en la ciudad. Qué raro. Pues me acercaré hasta allí. Aunque claro, sus servicios son caros. Ah, es verdad. Toma. Saco del polvo de oro. Vaya, gracias. ¿Estás seguro? Este asunto es más importante que cualquier consideración económica. Además, aquí no usamos mucho el dinero. Tienes razón. Vale, ¿dónde? Volveré enseguida. Buena suerte, Son Gohan. Bien, aquí quiero ver a la mamá. Que está en West City. Ah, me van a hacer el PP. Ellos. Pues muchas gracias. El juego me hace el TP y lo agradezco. Lo agradezco mucho. Bien, veamos qué se cuentan. Yo me cuento que me estoy quedando sin voz. No, parece que no, pero para la tontería me estoy quedando sin voz, tío. Y solo llevo grabado una hora y media hoy. Pero no sé, estoy sin voz. Digo solo, igual para algunas personas parece mucho, ¿no? Pero ha habido días que he grabado bastante más y que estaba mejor grabado. Esto... No digas más cristales arcoiris, ¿verdad? Vaya, ¿cómo lo sabes? A ver, es adivina. Soy una adivina. Saber cosas es literalmente mi trabajo. A ver, claro. Dejen... Ni cuota, por favor. En tu bolsillo. Ah, es verdad. Aquí tienes. Pues empecemos. Veo un barco hundido, al sur de Kame House. Un barco hundido, así que el mineral debe estar en el océano. Sí, aunque habrá otra cosa en el fondo. Se ha marcado un daño transportado a los cristales que buscas. Encuentra el barco y encontrarás el cargamento de su interior. Vale. Está marcado en el mapa. Procura no ahogarte. ¿Entendido? Hombre, me parece lógico, ¿no? Me parece bastante lógico. Bien, tenemos que ir a Kame House. Así que vamos a Kame House. En Kame House, por cierto, bueno, ya veis que en esa zona hay una bola de dragón. Y también tenemos villanos. Tenemos villanos a los que creo que en este momento ya sí puedo vencer. No sé qué nivel estaban. Pero estamos al 55. Yo creo que ya nos da para vencer a esos villanos. La cosa es que, bueno, ahora mismo no tenemos grupo. Así que, como tampoco tengo prisa por esto de los villanos y tal. Cuando tenga acompañantes, cuando tengamos un grupo de tres. Pues ya iré a por ellos. Veis, nivel 44, 44. Lo que pasa es que, claro, son tres. Cuatro, cinco, son seis, ¿sabes? Seis contra uno. No me apetece. Si llevamos seis contra tres. Va a ser bastante pesado. Imaginaos un... Imaginaos un seis contra uno. Pasamos. Pasando de que me estén golpeando todo el rato. Seguramente puedo ganar el combate, ¿eh? Seguramente. Ganaría el combate. Pero prefiero esperar. Prefiero esperar. No tengo prisa para hacer esto de los villanos. Y cuando tengamos un grupo, pues ya sí podríamos venir aquí. Porque ya por nivel realmente podemos hacer... Podemos hacer esto. Vale, vámonos al agua. Vámonos al agua y aquí está el barco. Vaya, me están siguiendo. Vale, gracias por dejarla seguirme. Vale, aquí está el barco. Aquí está el barco. Y por aquí debería haber cristales de estos, ¿no? ¿O esto qué es? Pendientes bonitos. No, no buscaba esto. A ver. Vamos a subir un segundo. Sube, 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 sube. Sube, por favor. Vale. Y ahora vamos a bajar. Vale. Con todo el tiempo. Hay algo ahí. Hay algo aquí. Pero esto no es el cargamento. Ah, pues sí. Bueno, a ver. No, no es el cargamento, pero lo he contado ahí. No sé si seguir mirando. A ver si hay más cosas por aquí. Alrededor del... Alrededor del barco. A ver. No sé, voy a hacer una pasada por aquí a ver qué cojo. Leónza cornuda, cambio irresistible, nada. Nada que me interese. Vámonos a ver a Kami. Eh, quieto, quieto, quieto. Antes de ver a Kami, vamos a coger esa bola de dragón que tenemos aquí, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos, vamos a coger esta bola que la tenemos aquí delante, tío. Lo que pasa es que hay unos villanos por ahí. Espero no tener problemas. Nada, está lejos. Lo que sí me pueden ver son esos de ahí. También me pueden ver estos de aquí, estos de ahí. Me dejáis en paz, por favor. No quiero que me vea nadie, gracias. Cogemos la bola de dragón. Yo cojo la bola y me voy, tío. Si yo... Si yo no quiero nada más. Si yo vengo aquí... Vengo aquí a pasar el rato. ¿La bola dónde está, tío? ¿Está aquí arriba? ¿Dónde está la bola, tío? Que no la veo. No veo la bola, tío. Estoy andando porque si corro... A ver. Tío, no veo, no veo la bola, eh. ¿Me han visto? Vale, me habían visto. Pero han pasado. Tío, yo no sé qué pasa. De verdad, ¿dónde está la bola, tío? Voy a embarcarla. No me digas que tengo que destruir la torre. No me están viendo. No me preguntéis cómo no me están viendo. Estoy tirando ráfagas aquí a la torre. Vale, déjame huir, déjame huir, déjame huir. Déjame huir. No quiero luchar contra ti, no quiero luchar contra ti. Vale. Vale, y ahora vamos a ir con calma, con tranquilidad. Quiero coger la bola, tío. Déjame coger la bola y me voy. Quiero coger la bola y me voy. Vale. Vámonos. Vámonos. Hemos cogido la bola. Y tranquilamente nos vamos a la torre ya de Kami. Gracias, gracias. Ha costado un poco, eh. Ha costado un poco, pero lo hemos conseguido. Vale, voy a la torre ya de Kami. Llamamos ya más en media hora. No tendría que haber ido. No tendría que haber ido. A ver, vamos a ir. Y a ver que... Si me encuentran algo, si pasa algo. No, no sé. Vale. No hay evento, vale. Hasta que no vaya a hablar con Dende. Así que vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular, sé que quieres, me echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.